Chicas, ¿cómo están? Ya quedó el aseo Ya quedó acomodado, les voy a mostrar Esto perjudica la vista ¿Cuál sorpresa? ¿A mí? No, ahorita vamos por la parte de hielo Esto, chicas, es ropa que saqué Más, más, más Este es el espejo que tenía Miren si es un espejo grande Así como quedó Este bote todavía lo voy a subir Porque son juguetes de Baruch Pero pues miren Ya quedó, ya incluso hasta metí Otro retrato que tenía por ahí Y son de puros bares Ya saben que uno que han dado En la vaganza, tiene de todo Y hay otros que no se merecen Estar ahí, entonces pues esos no están Pero miren, por acá ya quedó así Les dije que se quebró el vidrio No lo han venido a colocar Pero miren Zapatitos Makeup Que quedó arreglado Como de usos múltiples Y pues ya, chicas Ya, ya se puede pasar Ya está libre el espacio Es que ahorita iba a sacar Este, un suéter Por eso Este Está abierto ahí Pero miren Aquí andamos Le digo a Baros ¿Quieres ir por una paleta de hielo? Y me dice Sí Le digo Pues órale, vamos Vean Así es como nos andamos manejando El día de hoy Ay, qué bonita Bueno, qué puedo decir yo, va Y de este lado Pues ya quedó Ahorita Baros Quien sabe que andaba buscando por aquí Y miren Ahí está Este es el suéter que me voy a poner Vamos a ir por una paletita de hielo ¿Verdad, Baros? Vamos Oye Y pues ya, chicas Voy a llevarme el teléfono del trabajo Vamos a echárnoslo Y Fuga Vamos por una paleta de hielo Porque qué calor se está haciendo Y luego Les voy a ser sincera Hace rato fui al departamento A darle una vuelta Y eso ¿Y qué creen? Se me ocurrió Comerme un taco de carnitas No, chicas Me estoy sintiendo muy mal La verdad es que La grasa y yo Ya notan que Geniamos Y Y pues no Siento la grasa en la garganta Ya incluso mi mamá me dijo Tómate una coca Para que se te Pues para que se te quite El sabor O baje la grasa Pero no No ha salido bien eso Eso es un pan Que le trajo mi mamá Baros Y pues está limpia Mi casa Está escombrada Pero es imposible Ya les he dicho Con Baros Que esté limpia Vean Nada más me hace falta Doblar esa ropa Pero eso ahorita Lo voy a hacer Dejen agarrar Dinerito Y Este combinado Ya se salió Y vámonos A comprar Las paletitas De hielo ¿Cómo cuánto costarán? ¿360 pesos? Bueno Me llevo este bonchito Y dejamos eso Entonces Vámonos Llaves del carro Llaves de la casa Y Vamos Por una paletita Miren Ahora cada que salgo O entro de mi casa Veo esto Que faltó Que pusieran de tabla roca Y pienso En mi exnovio Que era el que lo estaba haciendo Pero bueno Así pasa cuando sucede Chicas Vámonos Y pues Vámonos Oye Nada más Si se vuelve Es como anda Pasa el hijo Mira Mira Ya déjame Ya no juego Ya no juego No juego Oye Oye No jajajajajaja No jajajajaja por mí, el trato ¡Aquí, el trato! ¡Aquí, el trato! ¡Ah, bonito, bonito! ¡Un trato! ¡Un trato! ¡Un trato! ¡Ven! ¡Aquí, el trato! ¡Un trato! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Me Cupos, carne! ¡Nos dos paparitos! ¡Nos dos! ¡Para los paparianos! ¡Ah, que para todos, Naja 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 Ya no quiero jugar con... Ay, 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 ay Ya, botón Qué bonito Ah, más castillar Quieres hacernos sufriero ¡Aaah! Se escupió. ¡Mononín, nara! ¡Mononín, nara! ¡Mononín, nara! ¡Monito! ¡Monito! ¡Ya, Monon! ¡Ya, Monon! ¡Ya, Monon! ¡Ya, Monon! ¡Ya, no quiero jugar! ¡Ya, me canse, Marús! ¡Ya, Marús! ¡Ya, hijo! ¡Por favor! ¡Ese sería! ¡Ya, hijo! ¡Ya me canse! ¡Ya, hijo! ¡Ya me canse! ¡Ya! ¡Ya me canse! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Es un tatuaje con ahí! ¡Ya, hijo! ¿Lo tienes por ahí? ¡No, no, no! ¡Porque ella también me lo dice! ¡Ah, hijo! ¡Ya, hijo! ¡Ya, hijo! ¡Por favor! ¡Déjame verla! ¡Dala en review! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Yo ando batallando con Baruch porque se está portando muy mal y está mereciendo que mamá lo corrija. ¿Ya vas a recoger eso? ¿Quién lo saca, Baruch? ¿Quién juega con eso? ¡Ándale, que ya es tarde! ¡Y mañana tienes que ir a la escuela! ¡No, no, no! ¡Miren! 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 ¡Así se comporta! ¡Ya, el muchacho! ¡Pero aquí tengo mi arma secreta! ¡Ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Tienes que ir mañana a la escuela! ¡Así, chicas! Y va a empezar la lloradera... ¡Ni no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerden, al lado de la Pancelería La Esperanza, que está saliendo del Metro Chabatano sobre Tlalpan, con dirección hacia Tazqueña. Justo aquí en el edificio azul con blanco nos está... Aquí tenemos nuestra otra unidad. Y ahí está ya para salir a Acapulco. ¿Qué pueden ver? Son recintos individuales. Bueno, aquí está ya la camioneta con nuestras clientas. Señora Anita, no puedo dar un comentario. Y miren chicas, así es como queda el smoothie. Sí, riquísimo ahorita para estas noches calurosas. Vean qué ricura. A mí me gusta un montón. Y pues... ¡Delicioso! Oigan chicas, después de haber regañado a Baruch a apagar la televisión, ya lo acosté a dormir. Ahí está mi smoothie que me hice. Y... Pues la casa sigue bonita, 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 limpiecita. La he mantenido así. Pero ¿qué creen chicas? Que no encuentro mi compu. Y ya me estoy preocupando. La última vez estaba aquí. Aquí, aquí, literal. ¿Aquí es donde están estos tines? Y no la encuentro. Y aquí no está. Es como el único lugar donde podría estar. No, aquí no está. ¿Dónde quedó mi compu? Entre los cajones, ¿no? Y es que ahorita la necesito chicas porque... Iba a ponerme a hacer unas cotizaciones. Aquí. No, aquí metí puros papeles. Miren. Ahí no hay. Pues aquí menos. Esto es puro maquillaje. Y aquí tampoco está. ¡Ah, caray! ¿Dónde habré dejado la compu? También hice mi limpieza que hasta la computadora perdí. ¿Dónde habré dejado la compu, chicas? Pues de este lado no. Para nada. Su lugar es este. ¿Dónde habré dejado la computadora? Y es que ahorita la necesitaba para... Este... Pues ahora sí que para... Para revisarlo de unos papeles. Unos correos que tengo que contestar. Pero pues resulta que no está. Acá arriba son puras bolsas. Acá arriba son puras bolsas. Miren. Son bolsas. No es posible. Miren, aquí está el cargador. Ah, sí. Ahí está la compu. Ya la sentí. Yo no sé cómo vine a meterla por acá. ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Escondida? ¡Uh! ¡Oh! Casi muere. Aquí ando. De edición de video Las cosas que anda haciendo uno Pero ahorita me voy A Dedicar a hacer otras cosas Entonces vamos a cerrar todo lo que se queda abierto Más tarde Cancelar Ni puedo Cancelar Aceptar Miren nada más lo malo de las compu De estas Que un montón de candados Y un montón de cosas que te aparecen Y luego Pues no Cancelar Ahí está No No te quiero a ti ¿Qué onda? Bueno Ahorita que pueda moverle a esto Voy a empezar a hacer mis cosas chicas Entonces Pues voy a estar por acá grabando Miren aquí tengo mi otro teléfono Que es con el que me voy a estar apoyando Hola chicas ¿Cómo están? ¿Qué creen? No he grabado Pero hoy Hoy es el día Miren Voy a hacer de comer Y pues les voy a compartir ¿Verdad? Un poquito Ya tengo aquí una mojarra Que tenía congelada Desde hace unos días Y pues es lo que voy a hacer de comer Esta mojarrita Y este filetito para Baruch Entonces Vamos a lavar muy bien El pescado Miren chicas Aquí ya lo terminé de limpiar De lavar muy muy bien Y lo voy a meter al refrigerador Mientras Porque voy a hacer agua de sabor Y una ensalada Miren chicas Aquí ya tengo De este lado El vaso de la licuadora Y lo que voy a hacer Es agua De piña Con apio Ese es mi plan Nada más voy a lavar Bien 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 esto Porque Inchapio Más feo que me vendieron Que nada Ay Leorita Cómo no te fijas ¿Qué les digo? Dejen lavarlo rápido Miren chicas Ya está Aquí ya tengo Mi licuadora Nada más Dejen quitar esto Con esto vamos a empanizar Baruch ¿Le puedes bajar tantito? Baruch ¿Le puedes bajar tantito hijo? Miren Con esto voy a empanizar El La mojarra Y aquí está El pan Para el filete de Baruch Les decía que Hace Cuatro días Fue lo que hice de comer Entonces Pues lo conservé Por lo mismo Para Este pues Hacerlo ¿Verdad? Entonces voy a proceder A moler Nada más Pura piña con agua Bien Donax iz Eso no Todo No 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 ¡Gracias! Miren chicas, aquí ya tengo un poquito de agua y hielo, mucho hielo, voy a vaciarlo así directamente Y listo, como ven yo creo que si aguanta, a ver dejen probarlas, pero yo creo que si aguanta otro pedacito de piña A ver, dejen probarla Aguanta otro pedazo de piña Lo que, ahí le voy calculando chicas porque luego si queda muy espesa Y yo por ejemplo pues el agua prácticamente, pues nada más me la tomo yo Porque a Baruch no le gusta el agua de frutas, pueden creerlo Vamos a ponerle otro pedacito de piña Y vamos a moler Así, nada más Voy a dejar que asiente un poquito más Y yo lo que hago es retirarle un poquito la espuma Y listo chicas, hasta aquí se queda el videoblog La próxima, o el próximo videoblog va a continuar haciéndose la comida, las mojarras Muchísimas gracias por verme, no olviden comentar, darme su dedito arriba Y nos vemos en el próximo video